Yo me voy por mi vereda y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres para morirme de pena Y yo me voy por mi vereda y si me voy a suicidar Me enredé en los zapatos Volvió a pasar, oye, ustedes ni enterados, ¿no? Deja de mirar el rating Pero bueno, ya, otra vez empecemos Dime, dime si tú no me quieres para morirme de pena Y yo me voy por mi vereda y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres para morirme de pena Y yo me voy por mi vereda y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres para morirme de pena Y yo me voy por mi vereda y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres para morirme de pena Y yo me voy por mi vereda y si me voy a suicidar ¡Hola, Buenas noches! En un piso brillante, me resbalé y me caí y todo el mundo decía, ¡oh, eso es una señal de mala suerte! No, mentira, las brujas, esas cosas nos van bien. Entonces quiere decir, Patrick, que esta es una nueva señal de renacimiento de este programa. O sea, somos 2024 de todas maneras, aunque aún no tengamos contrato, aunque aún lo estemos evaluando, porque estamos cansados, estresados y queremos tomarnos muchas vacaciones. Pero somos 2024 porque ese es el indicativo hoy así. Yo voy a hacer como, voy a tener cábala, así como algunas personas tienen cábala. La cábala casi presionó la caída. Por algo es que uno... Claro, cuando la gente pensaba que después de salir de la cárcel, que de verdad tuve un ataque depresivo, un estrés postraumático fuerte, fuerte, que me demoró mucho en sanar. Bueno, pero la gente decía, ¡no! Ese es el final del programa. Así que, yo creo que, ni modo nomás, hay que seguir adelante, chambeando. Bueno, es que no importa cuántas veces te... Ah, ¿sí? Ah, para eso sí son rápidos. Para eso sí son rápidos. Para eso sí son rápidos, ¿no? Ay, que la... ¿Todavía no? Ya ves, me atraqué con el zapato. Bueno, yo tengo dos pies izquierdos, además, ¿no? Ay, la cuestión, como siempre dije y lo dije aquella vez que me caí en el estudio, la cuestión no es caerse, la cuestión es levantarse. Cuantas veces te caigas, tienes que levantarte. Siempre. En el caerse no está la derrota, la derrota está en no levantarse. Así que, bueno, vayámonos. Después vamos a seguir filosofando sobre eso. Gracias. 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 Gracias.